Ella es un ángel Ella es un ángel, rayo de luz que me guiaba Es la mujer que yo esperaba Y la llaman Esmeralda Ella es un ángel y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel, es el amor como la quiero Apareció bajo del cielo, sentimiento verdadero Ella es un ángel, rayo de luz que me guiaba Es la mujer que yo esperaba Y la llaman Esmeralda Ella es un ángel y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel y en un beso me entregó todo su amor Puse en un beso me entregó todo su amor Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel, un esmeralda, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel, un esmeralda, sí Corazón con corazón Gracias.